Este partido, ya voy con el gol, ataca Danubio, pelota al medio, viene, puede estar, gol, Franco, gol de Danubio, Franco González, el cepillo, ya se van a saludarse los titulares y los suplentes, en una jugada algo entreverada, se las llevaron a los pechones a la pelota en el área, se las llevaron a los empujones a la pelota en el área, derivó para Franco González, entró por la derecha, definió cacheteando de pie a la derecha, para vencer al buen arquero Silva, la pelota se metió contra el vertical izquierdo, y pasa a ganar Danubio los 13 minutos del primer tiempo, en el parque Artigas, para ponerse en la polea, para estar en la conversación de la pelea por el campeonato, Alcanza la línea de Nacional, de cerro largo, de defensor, con este gol Danubio, el cepillo, Franco González, ahora, Danubio le gana a Boston River por 1 a 0 Y repite el cepillo, cuota goleadora, en las últimas fechas del elenco de Esteban Conde, que viene en ascenso, que hace 5 minutos se puso en funcionamiento con las subidas de Sosa Hacía un par de minutos nomás, tuvo el gol Sebastián Fernández, quedó mal parado, en la defensa de Boston, un hombre enganchado, salió tarde y mal El giro notable, la definición perfecta de Franco González, para poner una ventaja que merecía el equipo de la curva, y que hasta aquí, lo acerca a la cima del campeonato de apertura Hábitat, hacemos la vida más fácil Bueno, se debe lo del misterio, Georgian de Arrascaeta, es titular en Flamengo, a las 6 de la tarde, en el banco, está Guille Varela Muy bien, en el banco Varela, juega Pumita Rodríguez en bajo, va sacando gol coche, ya me lo contás, te vuelve con los puños La pelota la va recuperando otra vez, el equipo de Boston River, la tiene Fernández, está en 1-1 marcador de Simango Le quedan al partido menos de 10 minutos en su primera parte, la tiene Silva, Silva para Urreta Vizcaya, Urreta para Silva, se viene Pedro Silva por la izquierda, 3 cuartos de cancha Tocó para Urreta Vizcaya, va jugando para Silva, la pelota viene para Beltrán, para Silva, para Urreta, para Beltrán, para Urreta La corre Urreta Vizcaya llegó, va hasta el fondo, centro, segundo palo Gol, Silva, gol, Silva, gol Gol, de Boston River, Pedro Silva, Torrejón, apareció de Palomita para buscar la pelota que le metía hacia el medio a su compañero La verdad, hicieron una jugada espectacular por la izquierda, un tuyo y mía sensacional, fueron tocando la pelota Uno, dos, tres, cuatro jugadores, movían la pelota, los jugadores estaban prácticamente clavados en la cancha Pero los que corrieron a la pelota sobre el terreno de juego, fue el costado izquierdo, vino el centro de Urreta, el segundo palo Arriba, un centro de los llovidos, aparecieron de cabeza, la metieron hacia el medio y en el área menor Pedro Silva de Palomita se tiró hacia delante para vencer a Huaycochea Le da vuelta Boston River en el Parque Artigas Ahora, cuando tenemos 36 minutos del primer tiempo, Boston River regana a Danubio, dos a uno Bien merecido, había cambiado el trámite tras el empate, después de un mejor comienzo del equipo franjeado Y hablábamos de que le copaba la mitad de la cancha, no puede en la contención, el elenco de Conde Maneja más y mejor la pelota y por el costado de Haller, está el negocio Ahí la armó muy bien Boston River, Urreta Vizcasa en el centro, la bajaron de cabeza por costa Y en Palomita, como lo contó perfecto Bruno Piñero, el gol para poner la ventaja de Pedro Silva Torrejón, era más Boston River, lo refleja en el tanteador Habitat, hacemos la vida más fácil Le quedan al partido menos de 10 minutos en su primera parte La tiene Silva, Silva para Urreta Vizcaya, Urreta para Silva Se viene Pedro Silva por la izquierda, tres cuartos de cancha Tocó para Urreta Vizcaya, va jugando para Silva La pelota viene para Beltrán, para Silva, para Urreta, para Beltrán, para Urreta La corre Urreta Vizcaya, llegó, va hasta el fondo, centro, segundo palo ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! De Boston River, Pedro Silva, Torrejón Apareció de Palomita para buscar la pelota que le metía hacia el medio a su compañero La verdad, hicieron una jugada espectacular por la izquierda Un tuyo y mía sensacional, fueron tocando la pelota Uno, dos, tres, cuatro jugadores movían la pelota Los jugadores estaban prácticamente clavados en la cancha Pero los que corrieron a la pelota sobre el terreno de juego Fue al costado izquierdo Vino el centro de Urreta, el segundo palo Arriba, un centro del Doña Vido Aparecieron de cabeza, la metieron hacia el medio y en el área menor Pedro Silva de Palomita se tiró hacia adelante para vencer a Huaycochea Lo da vuelta Boston River en el Parque Artigas Ahora, cuando tenemos 36 minutos del primer tiempo Boston River le gana a Danubio, dos a uno Bien merecido, había cambiado el trámite tras el empate Después de un mejor comienzo del equipo franjeado Y hablábamos de que le copaba la mitad de la cancha No puede en la contención el elenco de Conde Maneja más y mejor la pelota y por el costado de Haller Está el negocio, ahí la armó muy bien Boston River Urreta Vizcasa, el centro la bajaron de cabeza por costa Y en Palomita, como lo contó perfecto Bruno Piñero El gol para poner la ventaja de Pedro Silva Torrejón, era más Boston River Lo refleja en el tanteador Habitab, hacemos la vida más fácil Se viene la segunda variante en Boston River Martín Fernández Benítez El número 10 es el que va a ingresar en el conjunto del Sastre Gracias, Siona Se viene Franco La tira González González tocando para Guillermo May Ahí va Guillermo May con la pelota Ahí va llevando el número 10 Tocó al medio para Franco Solo por el otro lado Está pidiendo Haller Primero la pelota Pasa para lejos La tira y cruz Se enganchó para la zurda Remató Remotó en torre La saca Rodríguez Recupera a Danubio Está el gol 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 de Danubio May apareció para el segundo palo Guillermo May apareció de cabeza Despejó corto el zaguero Rodríguez La pelota quedó corta en el costado derecho del área Metieron en el centro Giovedo Al segundo palo se elevó May Saltó, ganó de cabeza Y definió con el parietal izquierdo contra el vertical derecho Para poner el empate a los 16 minutos del segundo tiempo Danubio empata con Boston River Los a dos apareció Guillermo May No era el mejor momento de la curva No era el mejor momento de la curva Parecía que Boston River tenía el partido controlado Es más, había despilfarrado un par de contragolpes muy propicios Olivera muy individualista en cada una de las acciones Y Danubio se acordó, recuperó la memoria y una muy buena jugada colectiva Que termina con este centro al segundo palo y el cabezazo de May Que no estaba fino con la pelota pero que en las alturas Alcanza la igualdad de un Danubio que quería mejorar Pero no encontraba los caminos Lo encontró y el partido está empatado Habitab, hacemos la vida más fácil Ya está en la cancha Se viene Boston, pelota al área La va a buscar Torres, sale Golcochea Arriesgado, temerario Golcochea Se tiró hacia adelante para quedarse con la pelota cuando se venía Boston River Y ahora el que responde Danubio La pelota la tiene Ponte Cruz a la mitad de la cancha La lleva lateral derecho Va Ponte con la pelota, tocó para Ferrande Para el colombiano, va el colombiano, tiró el colombiano afuera Bueno, es muy cerca la posición de este arremate de zurda Arremate anterior que tuvo el colombiano derecha Las dos por arriba del palo Sí, saludamos y celebramos el partido por la intensidad Y porque los dos miran el arco de enfrente Los dos quieren ganar hasta el último minuto en un fútbol Donde no abundan los buenos partidos Es digno destacar la intensidad y sobre todo este afán por la victoria Tanto de Boston River como de Danubio Remató al borde de la media luna los dos el colombiano Se viene Boston, va para River Para River, está Gol! 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 La Boston River, Olivera Olivera, Cristiano Rivera El número 9 Vino del pase largo que mal que marcó en el fondo que zafarrancho en el fondo de Danubio la pelota creo que incluso rozó en el cuerpo del hombre danubiano que quedó totalmente desacomodado, totalmente descolocado y le quedó a Cristian Olivera, entró de macho a buscar la pelota en el área le pegó violentamente de cara el arquero del coche para vencerlo contra el palo derecho y poner, y poner el tercer gol que puede ser el definitivo, que puede ser el gol de la victoria se sacó la camiseta Cristian Olivera, ve la tarjeta amarilla del Quique, pero que le importa, Postor River está cerca, muy cerca de ganar un partido tremendo esta tarde, ahora le gana a Danubio por 3 a 2 apareció Cristian Olivera enorme partido aquí en las piedras, y despacito y por las piedras parece que se va a quedar con la victoria el elenco de Postor River un partido abierto porque hacía un instante nomás lo había tenido Sarmiento, también May y Postor River no se resignaba los dos querían ganar y Olivera anticipó notable al zaguero Danubio y definió aún mejor todo potencia una vibrante definición de Olivera que lo pone en ventaja un Postor River que parece que se va a reencontrar con la victoria nos han regalado un partidazo aquí de Parque Artigas Habitab hacemos la vida más fácil Panam Neumáticos veremos a ver cuál es la determinación ya el Niña acá el Niña había fallado a ver qué va a hacer el árbitro gol 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 de Danubio vale vale anótelo márquelo es gol sube el Tantiador Guillermo May apareció para el segundo palo todo lo estropeó el segundo asistente Matías Rodríguez que no ha tenido un buen partido que ya tuvo un error grande en el gol de Postor River y ahora señoras y señores otro error enorme y el partido está 3 a 3 que tarde de domingo que nos está regalando Danubio 3 Boston River 3 vale el gol de Guillermo May por supuesto que vale se ha estado gritadísimo Guillermo May enmienda el error del asistente Diego Duracek en el bar y Richard Trinidad como a bar en este caso May picó de atrás y definió notable y sabe algo creo que el empate le pone un justo término al partido porque los dos hicieron méritos y creo que las equivalencias marcan que el empate pone justicia y una tarde de emociones por todo lo alto aquí en las piedras Habitab hacemos la vida más fácil y acá hay tirorí